Si quieren, ustedes les doy algún recado cuando ellos vengan, ¿no? Sí, sí. Padre, que aunque sea oscura, tienes que pensar un poquito en los demás, hombre. ¿Cuándo vuelve don Severiano? Cuando se ponga, bueno. No te pongas así, ¿eh? Que no pasa nada. No pasa nada hasta que pase. ¿Te importa que te haga una pregunta personal? Oye, mamá, ¿no te importa que esta noche llegue un poco más tarde, verdad? Vale, vale ya, vale ya. Pero lo importante es que... Diego, Diego, perdona que te interrumpa, pero tú no crees que... Que esto está yendo demasiado lejos. Me parece bien que se hable. Sí, me parece muy bien que tome el aire. Porque a Diego le han dado unas invitaciones para el estreno de una obra de García Lorca y me ha dicho que es importante que vaya. Pero ¿cuánto dinero me va a costar? Tú no te preocupes por eso, lo que importa es que te guste. Es lo mejor que nos vayamos. Quiero que te lleves unos libros de contabilidad que los guardes en tu casa. Tienes que saber cómo está la niña para que no sufras. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Cuándo te vas a llevar esos libros? Nada, unos días. No te preocupes que todo va bien. Sí, todo va bien, pero yo no quiero que esos libros estén aquí en casa, ¿eh? Nosotros no queremos que sea artista. Queremos que sea una chica normal, que se case, que tenga hijos. Vamos, que sea feliz. Mira que te he dicho que no me hace ninguna gracia que guardes estos libros aquí en casa. Mami, hay muchas mujeres que fuman, no es nada malo. Pero hija, a mí me da igual lo que hagan otras mujeres. Voy a hacer todo lo que pueda. Pero eso costará dinero, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Pues no lo sé todavía, pero me da igual porque voy a ir, cueste lo que cueste. Y es el único hipnotizador capaz de lograr que sus pacientes queden hipnotizados por teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!